Chicos, bienvenidos al final de la primera temporada de Modo Carrera Regents 2 Llegó el momento de acabar la primera temporada, una primera temporada que comenzó de forma ilusionante Y que se ha tornado en un infierno, ha sido un infierno, desde el mes de febrero esto es un infierno Es un equipo que en simulación rápida es que es incapaz de ganar, no nos han dejado de ganar prácticamente ningún partido Quedan cuatro jornadas, ¿tenemos opciones de entrar en puestos de playoff? Todavía sí Es que hemos pasado de luchar por el ascenso directo a que estamos ahora mismo a falta de cuatro jornadas fuera de los puestos de playoff Esa es la realidad de la simulación rápida, ¿a dónde nos ha llevado la simulación rápida? Sinceramente Estamos ahora mismo con 63, el Salford que marca, el límite tiene 65, dos puntos más que nosotros A mí me queda por jugar, contraría por county, sexto clasificado Me queda por jugar el Barrow El Barrow, el Barrow está aquí pero el Barrow no estaba en puestos, nada, el Barrow no lo vamos a hacer en simulación visual Porque sería alterar mis propias normas y está feo ¿Que en simulación visual probablemente conseguiríamos un resultado mejor? Sí, lo sé yo, lo sabemos todos Bueno, el Barrow que es ahora mismo quinto Quedaría el Bradford City que es decimo octavo y el Harroway Town que es decimo quinto Es decir, de los cuatro, en visual solo vamos a ver el primero Y si no ganamos el primero, si no ganamos el Newport County, casi que nos podemos ir olvidando de entrar con los tres partidos siguientes Ahora bien, ¿qué ganamos el Newport County? El Newport County me saca cuatro puntos y ahora menos nos quedamos a uno Y dependiendo de lo que haga el Salford y el Walshal, igual hasta nos metemos por ahí en el puesto de playoff El Salford, mira, el Salford... espérate, espérate Esta jornada, esta jornada ¡Pum! Esta jornada Esta jornada, el Salford... joder, el Salford precisamente juega contra el Barrow Que tampoco está muy lejos de nosotros, está a cinco puntos El Salford contra el Barrow y el Walshal juega contra el Crowley Town Ahí sí el Walshal probablemente gane su partido Bueno, no te creas, eh, que el Crowley está aquí también, eh Que está aquí también a tres puntos, eh Bueno, 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 eh... Está ajustado esto Es una jornada importante esa, seguramente la más importante de las cuatro que quedan Porque si no ganamos aquí... Casi que nos podemos olvidar Me había dicho que igual es que Clark, eh... Pues no encaja aquí Pues sí, pues puede ser que Clark no esté encajando aquí Puede ser que Clark sea demasiado ofensivo para jugar en esta posición Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé Quizá... quizá, pero recordemos que Clark, de posición original, era medio centro O cambié de MCO porque iba a jugar de MCO Era medio centro ofensivo, pero era medio centro de original, eh Eh... vamos a poner a Wiki Que es más defensivo De hecho, vamos a jugar el partido Bueno, los laterales vienen cansados Los laterales vienen cansados Pero tampoco sé si es el momento de estar yo aquí cambiando los laterales Voy a quemar a uno A Rodgers lo dejo A Rodgers lo dejo que es mejor jugador Claro, y voy a quitar a Clark para jugar... No, no voy a quitar a Clark Si vamos a hacerlo en visual, no voy a quitar a Clark Vale, ya está Eh... solo quito uno de los laterales a Miller Eh... Valwin jugará la segunda parte por Rodgers Tenerlo clarísimo Y ya veremos si sale en la Wiki Si sale quien sea Chicos, Rienzos Newport County Soñemos hasta el final Eso es lo único que puedo decir Hemos jugado realmente bien Estamos llegando Hemos tenido dos o tres De estar casi solos delante del portero Y que las han tirado fuera Creo que podemos ganar el partido Estamos jugando bastante bien Hemos dominado Hemos sido mejores Eh... Queda meterla Después de todo esto que os he dicho Llega el Newport County En la primera jugada de la segunda parte Y vale que gol Vamos ¡Vamos! Claro que sí, tío Si es que lo estábamos mereciendo ¿Quién si no? Clark ¡Vamos! ¡Vamos! Clark Gol Asistencia Para McRae 2 a 1 Remontamos al Newport County Fíjate tú que No me apetece que me marquen Fuera de tiempo ¿Sabes? Fíjate tú Fíjate tú que Que no me va a apetecer Que probablemente no me habían marcado Pero que no me apetecía ¿Sabes? No me apetecía Probar la suerte No me apetecía probar la suerte Porque Siempre que he probado suerte Acaba saliendo mal ¡Chicos! Ganamos al Newport County 2 a 1 Con esa remontada Liderada por 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 Clark Clark Es probablemente el mejor jugador de equipo No sé que me han venido a tirar Pero es el mejor Es el mejor Es que es el mejor Este tío es increíble Bueno Hemos merecido la victoria Hemos merecido la victoria El Newport County ha tirado Una vez en la primera parte Y ha tirado una vez En la primera jugada de la segunda No ha vuelto a tirar He tenido mucha suerte Vale Es una victoria importante Es una victoria Que es un impulso de moral Importante Es una victoria Que unido A otros resultados Nos deja A un punto Del Newport County Y del Walsall De los dos El Salford Queda un punto por detrás El Rochdale Ya está A cuatro Pero lo que me importa Es lo de arriba Y arriba Tenemos a dos equipos A un punto Esa es la realidad En este punto Ahora mismo La realidad Es esa Aquí por cierto Voy a pedir 3.30 3.20 3.20 mínimo 3.20 3.30 Vale A José Bonalaguado No se quiere José Bonalaguado Pero lo vamos a vender Hay parte contra el Barrow Quedan tres jornadas Son tres finales Vale Son tres finales Y la primera es contra el mejor equipo De los tres que quedan Es el Barrow Es quinto Y ya puede ser quinto Ya puede ser el Barrow No vamos a hacerlo en visual Lo vamos a hacer en simulación rápida Es un equipo que pues Ha tenido una remontada importante En la segunda vuelta Igual que nosotros Hemos tenido una caída Ellos han tenido una Una remontada ¿No? Una remontada Que les ha llevado a puestos de playoff Donde no estaban A ver Lo mejor que tenemos Es esto que hay aquí La racha que traemos En simulación rápida La conocemos todos ¿Nos dejarán competir Por el puesto de playoff? Barrow Regents 2 ¡Sí! ¡Sí que nos dejan! ¡Sí que nos dejan! ¡Ha marcado Rodgers! ¡Ha marcado Clark! ¡Y ha marcado Hato! ¡Pues si nos dejan! ¡Pues si que nos dejan! ¡Ojo! 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 ¡Que si que nos dejan! ¡Ojo! Bueno Espérate Quedan dos Quedan dos Quedan dos Quedan dos Son dos finales Entramos en puestos de playoff Porque se cae el WallSalt Estamos ahí A dos del Barrow A cuatro de Swingham Town A uno de Newport County Por detrás Vienen apretando Por detrás Vienen apretando El Salt para un punto El WallSalt también a un punto Pero estamos ahí Estamos ahí 370 Oye que pesados con este jugador Oye que pasa que nadie paga Tío que pasa que nadie paga Que pasa que nadie paga Por Fallon Tío que lo pasa con Fallon Que nadie paga Hijo Le queda un año de contrato Si le queda un año de contrato Bueno un año y unos meses Tío Nadie quiere pagar Clark Líder de asistencia Ahora asistencia Y... Y de todo Y de todo Os he ganado 330 Chao 20 increíble Y Blark 190 Vamos a ver 190 210 Entre 190 y 210 Porque veo que nadie pagaba 190 Oye no se que historia pasa aquí Por este tampoco paga nadie No se que pasa Paga nadie hasta que pague Fallon 370 A ver voy a guardar la partida Tío Podemos sacar a Fallon Por más de 370 Cuidado con los guardados Cuidado con no equivocarnos Con los guardados Estamos jugando Reigns 2 Vale Todo el mundo Activo No queremos problemas Con los guardados Un día me equivoqué Y perdí el modo carrera Modo carrera en FIFA 16 Con el Manchester City Supongo que alguno Alguno lo recordará Alguno lo recordará Siempre que tiramos Siempre que hacemos así Un directo Y empezamos a hablar De recuerdos del canal Siempre acaba saliendo Ese modo carrera borrado Del City Siempre Bueno a ver tú ¿Me vas a pagar 400 o qué? Sí, ¿no? Oye ¿Para qué me parece 100, tío? ¿Por qué no les estoy pidiendo 3 millones de euros? Oye Pues Por lo menos 380 Por lo menos 380 Mira, 380 Si no me lo pagas Bien, tío Pues adiós 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 muy buenas Y el otro Como no me quieren subir Pues tampoco lo voy a vender Y ya está, tío O sea, si tampoco Necesito ahora mismo el dinero Pero ojo La próxima temporada Será interesante el tema del dinero Porque ya empezaron a salir rejems Y ya ahí se podrán fichar rejems Por eso tampoco pagan Mira, no voy a guardar la partida, tío Me vas a pagar 210 O al menos 200 Voy a pedir 210 Que no 200 Que tampoco paga 200 Pues te vas a tu casa Pues te vas a tu casa Págame 210 Así vamos a estar Dos Todo lo vendo Me da igual Para cabezones ellos Cabezón yo Todo lo vendo Ni a Pablo ni a este Todo lo vendo Todo lo vendo A ver Pues Todos para adentro Si es que esto Ahora mismo Todos para adentro Ya los sirvemos Vendiendo Los que no sirvan Este tiene buena pinta Germán Álvarez Y Emilio Valverde Emilio Valverde Vale Pues Tengo partida contra el Bradford Hemos llegado al punto En el que dependemos De nosotros mismos Para jugar el playoff No sabía si íbamos a llegar A este punto Hemos llegado Rienes 2 Bradford City En el corner white Estadio Por favor No hagamos el pecho frío En casa Siempre hacemos El pecho frío En casa Siempre hacemos El pecho frío En casa Chicos De verdad Como lo hacemos Siempre hacemos El pecho frío En casa Con un penalti fallado El Bradford Equipo de mitad de tabla Equipo de mitad de tabla Que no se está jugando nada Que no se está jugando nada Chicos Ha habido un milagro Ha habido un milagro Estamos En puestos De plío No se como lo hemos hecho No se como lo hemos hecho Eh Eh A ver A ver A ver A ver Eh ¿Cómo se le ocurre sustituirme? Man Bravid Bájate los humos Yo no te he sustituido Ha sido el segundo Bravid ¿Cómo se te ocurre? Tranquilo Bájate los humos Eh Chicos Ha ocurrido un milagro Hemos perdido la penúltima jornada Cuando todo dependía de nosotros Y resulta que el Walsh y el Salford Que venían por detrás No han conseguido superar Una clasificación Estando los dos a un punto Ha ocurrido un milagro ¿Cómo va a acabar el milagro? Bueno pues el milagro va a acabar Con que nos jugamos Ahora mismo La clasificación Al playoff Este partido Lo vemos entero Este partido Lo vemos entero No solemos ver los partidos de liga Pero es que es un partido de liga Decisivo Es que no ha habido ninguna liga Por ejemplo Que nos hayamos jugado La última jornada Normalmente las ligas Las hemos ganado con la entrenación O las hemos perdido con la entrenación Eh Pero Chao Esta situación en liga Es que nunca hemos tenido Esta situación en liga Si no hemos visto La última jornada de liga Nunca No ha sido porque Yo no haya querido Ha sido porque Nos ha dado la situación De estar jugando No me nada La última jornada Ahora si Ahora si nos estamos jugando Y esto no es romper normas Ni historias Este equipo es de simulación visual No, no es No es Pero es que me estoy jugando Entrar al playoff Tenemos algo en juego La última jornada Así que vamos a vivirla Entera Y vamos a ver Como hacemos el pecho frío Porque Porque me estoy viendo venir Que vamos a hacer el pecho frío Es que me estoy viendo venir Que vamos a hacer el pecho frío No, no No, no No, creo que no Creo que no Espero que no Oye McBride Cambia a extremo Y sube de media ¿Esto cómo es? ¿Esto es extremo o qué? Lo había cambiado Para subir el rendimiento defensivo Pero igual se queda a extremo No sé, ya veremos Vale Vamos a ver la dirección del equipo Pero aquí no hay Aquí no hay historias Aquí no hay historias Vais a ganar el partido Vais a ganar el partido Haraway Town Rienes 2 Vais a ganar el partido Aquí no hay Aquí no hay historias Aquí Ni hay historias Ni hay cortes Ni hay nada Vamos a ver el partido completo Y vamos a ganar A Haraway Town Y nos vamos a clasificar Para playoff Me encantaría ver resultados En otros partidos Pero ya sabéis que eso No se puede hacer Porque no está implementado En el juego esa opción Pero me encantaría ver Cómo va el resto de equipos Para saber Oye Necesitamos marcar y ganar Porque si no Nos quedamos fuera O decir Oye Están perdiendo los otros dos Nos va a valer con empatar O incluso con perder también Pero Bueno Si ganamos nuestro partido Estamos dentro Eso es lo importante Eso es lo importante chicos Buen pase Claro Buen pase Esos pases son los que ganan habitualmente Adiós Adiós Lo ha salvado Coen Madre mía por favor No podemos hacer el pecho frío De esta manera Cómo hemos defendido esa jugada Qué mal Cuidado que en Haraway Cuidado que en Haraway No tengo que en Haraway Está a mitad de la hora Pero me van a la lía Por favor A ver Voy a enseñarle a mis jugadores A jugar un poquito No voy a hacer nada raro Esto Esto yo creo que viene bien De vez en cuando De vez en cuando Viene bien Oye Entrar aquí un poquito Y oye Viene Clark Da un pasecito Damos otro pase Tres pases Cuatro pases Y mira Ya Clark Ha avanzado metros Y no hemos hecho nada Tres, cuatro pases Nada más Y así los jugadores ya Entran un poquito en dinámica de partido Y dejan de hacer gilipollas Y dejan de dejar esos huecazos en defensa Que el dorsal 21 No sé quién es Diamond Diamond Ha fallado dos clarísimas Y McBride marca Y McBride marca Claro 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 Joder Me da la flor Vale Cohen ha salvado una clarísima Y han tirado una al palo Sí McBride ha marcado la primera que hemos tenido Sí Me voy a quejar No Claro Tampoco me puedo quejar de Darken ahora Es que tampoco me voy a dejar de que marquen ahora Porque si están llegando 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 No me voy a dejar de que marquen ahora Hay una pizarra chicos Hay una pizarra Aquí podemos poner ahora por ejemplo Hashtag pecho frío McBride ha marcado en ese centro McBride ¿Cómo lo has hecho? No lo sé cómo lo ha hecho No lo sé cómo lo ha hecho No preguntemos No preguntemos No preguntemos Chicos No hagan preguntas No hagan preguntas Oye por favor Podemos cerrar mejor defensivamente Por favor lo pido Por favor lo pido Que nos han hecho tres ocasiones clarísimas de gol Y por cierto Solo han metido una Solo han metido una Pero han hecho tres clarísimas de gol Podemos Podemos defender Podemos defender Deja de perder esos balones Vale bien Uff Venga arranca Clark Venga arranca Clark Venga ya el hat-trick de McBride Venga 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 Que se venga arriba ya McBride del todo con un hat-trick Cuidado 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 que ha salido ahí mucho Cuidado que ha salido mucho Maldonado Cuidado que viene El Harrow Cuidado que viene Que viene Que viene Que viene ¿Quién llega ahí? Vale llega Llega Coen Llega Coen Vale llega Coen Joder corto Venga 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos La primera parte casi finiquitada Viene McBride McBride con Clark Van Andrade Fischer Apertura para ¿Quién es este? Miller Miller Va a decir Malwin Y Edwards Si no no era Miller Bueno A ver Bueno pues es que Es lo que hemos visto Tres ocasiones clarísimas De Harrow Solo he metido una Por suerte Nosotros hemos tenido dos Y hemos marcado dos Ha habido más historia La primera parte Es lo que he venido contando yo Las estadísticas Reflejan lo que yo he contado Uy 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 Cuidado esa Cuidado esa Como la ha sacado Como la ha sacado Rogers Como la ha sacado Rogers No No Que hace Que hace Hatton Salva Coen Que hace Hatton Que pelinas esa Oye Oye chicos Oye 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 Vamos a esperar esta jugada Vamos a esperar esta jugada Que viene Andrade Con McBride De nuevo Andrade Andrade Estaba entrando el remate Clark Estaba entrando Clark Como ha salido ese balón fuera No lo se No lo se No lo se Pero aquí Aquí vamos a empezar a tocar Cositas eh Esto de presión transferida No 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 Vamos para atrás eh Vamos para atrás eh Vamos para atrás Porque nos están generando Unas ocasiones Que no puede ser Vamos para atrás Oye oye Porque lo ha tirado fuera Porque es malísimo Lo ha tirado fuera Porque es malísimo Pero Tú el boquetazo Que tenemos ahí defensivamente Tú Vamos a cambiar incluso A tres centrales Vale vale Ha habido falta Mc Mahon En el centro de ¡Eh! ¡Hatton! El remate de McBride Se ha ido arriba Podría haber sido El hat-trick y ya Un poquito de tranquilidad Que no estamos teniendo Esa tranquilidad No estamos teniéndola Para nada Para nada Para nada ¿Quién viene aquí? Bien Rogers Bien Rogers Venga Venga que salimos Venga que estás buena Venga Fisher Deja atrás a Miller Es Clark Jugando con Hatton Apertura para Mc Mahon Balón para Andrade Hatton ¡Clarke en 1-3! Este tío es el mejor Este tío es Este tío es otro nivel Este tío buena Este tío buena No va a hacer cambios Ni ha hecho cambios Ni cambios Ni tres centrales Ni mierdas Bueno sí Sí voy a hacerlo Voy a hacerlo Voy a esperar a que pare el juego Pero nos hemos puesto 1-3 Nos hemos puesto 1-3 Nos hemos puesto 1-3 Cuidado esta Cuidado esta Defensivamente Estamos siendo un desastre Vamos a formar En 5-3-2 Vamos a formar en 5-3-2 Vale Jackson Maldonado En el medio En el medio Maldonado En el medio Maldonado Y vamos a meter a Kostcher He quitado a Fisher Voy a quitar a Fisher No voy a quitar a Mc Mahon Que está más cansado Voy a quitar a Mc Mahon Vamos a dejar a Fisher Bueno o ahora lo cambiaré No sé Y en el medio Hatton Clark Nowiki Casi que me cargaría Clark Pero claro Cargarte a Clark Estamos locos Ok Voy a sacar a jugar Vamos a hacer cambios defensivos Nowiki jugar al medio Defensa de 5 Repliegue Y chicos Este hay que salvarlo como sea Este hay que salvarlo como sea El 1-3 parecía que nos ha dado tranquilidad Pues bueno La tranquilidad ha durado bien poco Vale ha habido falta ahí Perfecto Mira McBride El centro de McBride Ojo ese balón que queda ahí Está bien fuera de juego Maldonado No la podemos liar eh No la podemos liar Uy Maldonado Maldonado No 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 Uh Rogers ha llegado Rogers a salvar eso Minuto 80 de partido El corner Sacamos ese balón eh Hay que sacar ese balón eh Y gol 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 Llega el empate Cuando estoy aparecía acabada No me vengáis a decir Has perdido por meter al equipo atrás No no me vengáis con esas No me vengáis con esas Porque es que nos estaban haciendo Mil ocasiones también antes Es que también También nos estaban creando peligro Con cada jugada antes No voy a cambiar la formación No voy a cambiar la formación De las cinturas Que voy a cambiar Si estamos los que estamos Mira Mira el Bright ahí jugando al solo 3 a 3 El Harrowgate Town Tío ¿Quién es el Harrowgate Town De mitad de tabla Que me ha pegado este destrozo defensivo? ¿Quién es el Harrowgate Town? No espérate y me gana Espérate ¿Quién es el Harrowgate Town De mitad de tabla Que me va a dejar sin entrar en los playoffs? ¿Quién es este equipo? ¿Quién es este equipo? No se había puesto Uno a tres tío Venía McBride en la última Minuto 91'45 Voy a sacar yo el corre Busco el primer palo Viene Coche No llega Llega la jugada Mal dama de cabeza ¡Vale palo! No puede ser No puede ser No puede ser tío No puede ser No Voy a llorar Voy a llorar Guardar clip Guardar clip El fey del año El fey del año Guardar clip Estábamos ganando los tres Nos han empatado He entrado a sacar el último corner del partido Y le he pegado al palo ¿Qué partido tío? Aquí no defendía a nadie 4'6 4'6 El espectáculo es nosotros Y 4'5 Ellos No defendía a nadie No sé si me he clasificado Lo más probable es que no Con un empate Lo más probable es que no Tengo algunas preguntas para ti Marcado McBride colazos Sí, pero Ha jugado bien Pero no ha sido suficiente No ha sido suficiente La cosa ha estado muy igualada Demasiado tal vez Hombre Yo lo que no entiendo es Las defensas han estado imponentes Por la defensa, pero Por la defensa, pero para mal Por la defensa, pero para mal No parece que consigas cambiar el rumbo Pero no sé de qué me estás hablando ahora No me han hecho ni una pregunta De si estoy en el playoff No hay más preguntas Gracias Estamos en el playoff Estamos en el playoff La pecho friada Hemos hecho el pecho frío Pero el Salford y el Welsall Han hecho más todavía el pecho frío que nosotros Con 70 puntos En la última jornada Y después de perder Y empatar las dos últimas No sé cómo lo hemos hecho Pero chicos Vamos a disputar el playoff De ascenso A tercera división Pues yo creía que este iba a ser El final de temporada Pues ya os aviso de que no va a ser Ya os aviso de que no va a ser Porque llevo ya más de 20 minutos Y son cuatro partidos el playoff Si ganamos semifinales No, lo que te digo Si cae con semifinales Se me ha quedado el único episodio Del vehículo Yo que sé chicos Yo que sé Yo que sé Dejo el vídeo aquí Yo que sé Dejo el vídeo aquí Y en el siguiente veremos el playoff Yo que sé Ya sacaremos algo para rellenar el vídeo Y si no Oye pues si tiene que agarrar un episodio más corto Queda agarrar un episodio más corto Yo daba por hecho Que iba a ser el último episodio Porque no nos íbamos a dar el playoff Pero nos hemos metido De forma inesperada De forma muy inesperada Y nos la vamos a jugar Primero contra el Bristol Rovers Primero contra el Bristol Rovers Y después la otra semifinal Que es Barrow Newport County Pues chicos Son dos partidos Cuatro si superamos la semifinal Y que queréis que siga Nos la jugamos En el siguiente episodio Por supuesto Al ser pocos partidos En principio veremos Los cuatro partidos completos Y nada más Nada más chicos Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En el playoff de ascenso A la tercera división Chao Game over 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 Gracias por ver el video.